Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pide un zipi, 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 jupi, ya se lo doy De los que les gusta les doy más calor El oscuro al p***o le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Pues como pa' que te enamore, more, more Pues como pa' que te enamore, more, more You know what? Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción en el fondo de las olas Concédame esta pieza, mi señora Venga como es como usted te enamora Te veo sola, bailando mi canción en el fondo de las olas Concédame esta pieza, mi señora Venga como es como usted te enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin querer adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin querer adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Tú eres una malvada Que ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada Que ahora no sales de encima de mí Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui, que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui, que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Y haz que la maldad no termine Y que el deseo mata que conmigo termine Si tú te sientes sola Nunca no te va a lograr Pápate conmigo y quítate las horas, mamá Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efecto en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu de signo Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu de signo Ey, por eso le hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro vaya a pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Entonces hay personas que se sorprendan En la situación Ey mami en esta pende Yo soy el que manda Abranos la puerta Venimos de parranda Sopa bailando Deja que yo te trille Mamita que tu eres Una guachinanga Adicta a la burundanga Le gusta la pachanga Yo sé que a ti te gusta mami No te hagas la santa Que se te nota que te encanta Que se te nota que se te baila hasta con las piernas samba Ella se deja llevar Ella no le importa na' Ella lo que quiere es bailar No te hagas la pachanga No lo quiten a pasear Ella sale a rastrillar Guachinanga Ella prepara el bulto Y coge la huyilanga El jebo no la manda Que anda de parranda Con sus amiguitas te la unen De pachanga en pachanga Y como es mayor te da Que la manda Mami conmigo Tumba el rondeo Brinca el coqueteo Y vamos el coqueteo Tú quieres conmigo Y yo lo veo Entrégate al deseo Ven vamos el perreo Mami conmigo Tumba el rondeo Brinca el coqueteo Y vamos el coqueteo Tú quieres conmigo Y yo lo veo Entrégate al deseo Ven vamos el perreo Una guachinanga Adicta a la burundanga Le gusta la pachanga Changa Yo sé que a ti te gusta mami No te hagas la samba Que se te nota que te encanta Guachi guachinanga Adicta a la burundanga Le gusta la pachanga Yo sé que a ti te gusta mami No te hagas la samba Que se te nota, se te nota Que se te nota Mami te explico Que una forma espesa Y tú no quieres hacer na' Ni de esta changa Y yo te indico Que lo estás haciendo mal No quieres interactuar Hay guachinanga Sal de la pijama Chulapón De una falda Que ya es por weekend Si tú no sales Te enfanga Anda Que llegó el Black Mamba Anda Si tú no sales Te enfanga Mami conmigo Tumba el rondeo Que tú te coqueteo Y vamos el coqueteo Tú quieres conmigo Y yo lo veo Entrégate al deseo Ven vamos el perreo Mami conmigo Tumba el rondeo Venga el coqueteo Venga el coqueteo Y vamos el coqueteo Tú quieres conmigo Y yo lo veo Entrégate al deseo Ven vamos el perreo Una guachinanga Adicta la burundanga Le gusta la pachanga Changa Yo sé que a ti te gusta mami No te hagas la samba Que se te nota que te encanta Chihuachinanga Adicta la burundanga Le gusta la pachanga Yo sé que a ti te gusta mami No te hagas la samba Yo sé que a ti te gusta mami Que se te nota que se te nota que Chihuachinanga 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 Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber Cual es tu nombre mujer Pero que clase rumba Pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero que corazón Que fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro Parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía píselo Pero que confusión Creo que cometí un error Inmez de los tragos Y unas pastillitas de color Que sentimiento Creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro Contra el pavimento Y eso de 6 de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero que clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 No recuerdo lo que sucedió Y ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Me acababa la botella y de camino a otra avenida J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron o no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mala suerte es la mía Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Farruko Lanza y el barbie El negocio socio La familia Skate Rompiendo el barbie Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Eh Pero llamó a la amiga diciendo pa janguear Tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh Pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Llena mala de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa'l sexo es que se la beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay alcohol, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Sé contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa Días de playa, noches de terror Ella es calladita Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Cuando empiezas a bailar Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la da y no Y lo noté en tu mirar Ella no era así Ella no era así Ella no era así Ella no era así Sonrando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Me asusto, me asusto Y lo noté en tu mirar Me gusto, me gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Sin ti no existe la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Y yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar Me asusto, me asusto Y lo noté en tu mirar Me gusto, me gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Soy yo baby Un par de miradas Y como si nada Va pasando el tiempo Se acorta la distancia Que te dan tus besos Que mis labios llaman Empezó en deseo Termino en realidad Y ahora vente Y es evidente Que yo te gusto De lejos se siente Déjate llevar Que estaba en el ambiente Sígueme el plan Que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo No es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto Te gusto Sonando esta canción Y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo No es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto Te gusto Te gusto Sonando esta canción Y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Volví a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya Arrepita que me llega a mí Me activa el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tu misma me dices que lo nuestro No pienso eternity Porque devorándonos siempre está con fatality En el cinco letras Soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity Porque eso es tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos Cómo está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más Más se cansa, ahora se nota en el final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro J Balvin J J J Chocoleone Hay music, hay flow Hay el químico Dímelo J Ozuna